Negrita La ilusión de mi vida es amarte nomás Implorarte el consuelo, el calor y el ensueño que jamás pude hallar Negrita Tú viviste en la noche de mi amargo tenar Tú llegaste a mi vida y borraste la herida de mi pena letal La ilusión de mi vida es amarte nomás Implorarte el consuelo, el calor y el ensueño que jamás pude hallar Separarnos hoy quiere el destino a los dos Y una pena me brinda esta separación Hoy te alejas de mí, hoy se va mi ilusión Y toda esa amargura para mi corazón Negrita Pasarán muchos días, muchos años quizás Y grabada en mi vida llevaré yo escondida tu sonrisa inmortal Nadie puede tu imagen de mi pecho arrancar Adorable y cautiva estarás en mi vida hasta la eternidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!